Suárez, Iniesta, Arda Turán, que bien como la mueve, como toca la pelota por favor, ha perdido la pelota, Lionel Messi, ¡qué bolsa fantasma! ¡Gol! ¡Misito Suárez Pobreta! Ha quedado bonito el gol, Marito, es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador, y este jugador es muy bien. Vemos la repetición, Mario Alberto. Es el gol, lo han hecho perfecto. ¡Suscríbete al canal!